¡Tome caso, hombre! ¡Que son muchos años de experiencia! Mira, este tema sí que te va a gustar. ¿Y dónde lo ves? ¡Son unos cracks de la música! ¡Suéltate! Y ya me lo dirás tú dentro de unos años. ¡Vamos, chicos! ¡Tres, dos, uno! ¡Dentro! ¡Sé, señor! ¡Se me ha puesto lo bello de puta! ¡Me acciona! Señores, esto es un hit parade, pero parade que te cagas. ¡Vamos allá!